en el informativo del eje cafetero. Dos Quebradas, Pereira, Colombia y El Mundo. El abogado Yesid Armando Rosso Forero es nuestro invitado a esta hora. Doctor Yesid, bienvenido, buenos días. Un saludo muy especial para ustedes, para toda la comunidad de Rizaralda, para Pereira, Dos Quebradas. Gracias por la invitación. Es abogado, especialista en Derecho Urbano, especialista en Gobierno y Gestión Pública Territoriales, magíster en Desarrollo Regional y Planificación del Territorio, fue docente universitario en pregrados, posgrados y maestrías, esto fue en el año 2009 al 2019, es concejal de Pereira, fue tres periodos concejal, 2004-2015, asesor y consultor interdisciplinar, retos tiene muchos, formular el plan de desarrollo y concertar con los actores una salida para el POT, construir un cuadro de mando integral para tener bajo control todos los sectores socioeconómicos de la ciudad. Es nuestro invitado, doctor Germán. Sí, y le doy los muy buenos días, doctor Rosso, usted pues como lo acaba de decir Álvaro, tiene toda una experiencia en la vida política, en la vida administrativa, tiene o ha tenido la responsabilidad de dirigir la oficina de planeación, que como su nombre lo indica, pues es planear la ciudad, es ejecutar, diseñar y ejecutar un plan de desarrollo, que incluye también un plan de ordenamiento territorial, lo hemos visto bastante oficioso en todas estas tareas, ¿cuál podría ser un resumen ejecutivo de ese informe de gestión que usted le puede dar a la ciudadanía? Bueno, muchas gracias, doctor Germán, y esta oportunidad nos permite decirle a todos los pereiranos que en lo que llevamos de los dos años y unos meses, casi seis, podemos decirle que esta inversión del plan de desarrollo es la inversión más grande en toda la historia del municipio, primero porque el municipio, gracias a los pereiranos, que son muy juiciosos en todo el pago de sus impuestos, ha tenido unos ingresos históricos con récord que superan para el próximo año más del billón de pesos, entonces ese ha sido uno de los grandes, digamos, retos, y es que esos recursos se inviertan de manera eficiente, y que se inviertan de manera pertinente en los temas que tienen que invertirse, decirles que de esos recursos, el 78% de cada 100% de esos 78% están en la inversión social, esto es la educación, esto es el tema de desarrollo social para habitante de calle, que es uno de los proyectos estratégicos, esto nos ha permitido llevar a cabo proyectos estratégicos que son importantes de la sensibilidad del ciudadano, como por ejemplo la protección animal, a través del CISBEN, de perros y gatos, nos ha permitido avanzar en obras de infraestructura, la construcción de parques públicos, lo otro que quiero decir es que este ejercicio, que fue muy retador al inicio con lo del COVID, nos está demostrando que la reactivación económica en una ciudad como Pereira viene haciéndose de manera consecuente, esto es que Pereira, aunque no ha llegado al mejor de sus escenarios, cuando teníamos antes de la pandemia solamente un dígito en desempleo, pues sí ya estamos como una de las ciudades que está más o menos en el 12% de desempleo y otras que lamentablemente en el país todavía están por encima del 18 o el 16. Todo esto para decir que estamos orientados a trabajar en proyectos que potencien la posición estratégica de la ciudad en una combinación desde el plan de desarrollo y el plan de ordenamiento, que esto represente empleo, crecimiento económico, ingreso, hace poco vimos un análisis que nos permite decir que aunque no nos satisface porque no debería haber pobreza extrema, sí Pereira es la segunda ciudad después de Medellín con el mejor ingreso per cápita que le permite, digamos de alguna manera, mitigar la pobreza extrema, sin embargo todavía sigue siendo muy retado para todo el país en una ciudad como Pereira que también tengamos tasas muy preocupantes como los altos niveles de inflación en el país y especialmente en Pereira, esto es que los productos están más costosos. Pero es decir, doctor Rosso, disculpe que le interrumpa, no tenemos una pobreza extrema como la tienen el resto de ciudades fuera de Medellín y Pereira. Así es, ciudades como Quibdó, por ejemplo, que tiene una situación muy compleja o que combinado con la situación de desempleo... Río Hacha, por ejemplo. Y eso a qué se le atañe, a qué se debe hacer una ciudad comercial, me imagino que el informalismo pues ayuda un poquito a salir de esa situación. Una cosa que nosotros identificamos en el plan de desarrollo y que la estamos trabajando en el POT es que hicimos un proyecto estratégico y es que Pereira sea un distrito logístico del país. Porque al revisar la historia reciente nos hemos dado cuenta que es un cruce de caminos y al ser un cruce de caminos entre el comercio, la agroindustria, el turismo, son sectores económicos muy importantes que empiezan a reflejar muy buenos indicadores también en la recuperación económica. Y eso se refleja en generación de empleo. Generación de empleo, mejor ingreso. Ahora, hay retos muy grandes, claro. Hay un porcentaje muy alto de subempleo. Y también tenemos un número muy significativo, más de 40 mil personas víctimas del conflicto armado en la ciudad. Que no se han generado, sino en los conflictos en Pereira, pero que han sido de alguna manera desplazados de otras partes del país. Además, la migración venezolana es muy amplia en la ciudad de Pereira, en el área metropolitana. En el área metropolitana. Muy, muy, muy alto. Pero fíjese, Germán, que hay un ejercicio muy interesante. Nosotros nos calificamos como en el 87% del año pasado de cumplimiento de las metas del plan de desarrollo. Y el DNP nos dijo que era el 90%. Nosotros estamos en un promedio del 90% en adelante del cumplimiento de las metas. Esto quiere decir que vamos cumpliendo lo que dijimos que vamos a hacer. Y llama poderosamente la atención que venimos de una pandemia 2020-2021 que no se ha acabado todavía, porque estamos hablando todavía de reactivación económica, que tuvimos, digamos, desde abril 28 del año pasado, un paro que duró más de tres meses, que trajo consecuencias funestas, y que tenemos en este momento una economía que está golpeando mucho el bolsillo de no solamente acá en esta región, sino en todo el país. Todo se encareció. Todo se encareció. Las medidas del gobierno de la ciudad orientadas a incentivar, estimular, mejorar, bajar los impuestos, el pago de los servicios domiciliarios en dos o tres meses, que le dieron liquidez también a los hogares, por más de... Es que yo creo que ese plan de contingencia para la pandemia le pudo haber costado al municipio en inversión, con los recursos propios de los peregranos, o en ahora, con la rentabilidad incluso de las empresas de servicios públicos, más de 100 mil millones de pesos. Entonces, ese ejercicio que empieza a generar buenos resultados después de... Sigue siendo un reto porque todavía no nos hemos recuperado 100%. Y por supuesto que en nuestra economía, que de las más de 21 mil empresas que tiene el municipio, el 78% son pequeñas y medianas empresas, sobre todo pequeñas y micro. Estamos hablando de una economía del comerciante que tiene uno o dos trabajadores. Máximo tres. Y que están soportando, digamos, toda la empleabilidad y la productividad. Entonces, aquí hay una necesidad. Por eso, desde la Secretaría de Competitividad, desde la articulación con las otras secretarías, pues nuestras políticas están orientadas a fortalecer. Y es uno de los temas que estamos tratando en el plan de ordenamiento. Porque lo que hemos dicho es que el plan regional de competitividad, que tiene unos sectores muy consolidados, el caso de metalmecánica, de las confecciones, del turismo, pues cómo lo potenciamos y cómo también le damos valor agregado a la planeación del territorio buscando nuevos nichos o nuevos sectores económicos que nos generen más empleo. Por ejemplo, los de la ciencia, la tecnología y la innovación. ¿Qué pasa con este plan territorial de Pereira? No solamente de Pereira, sino también de Dos Quebradas. Llevamos la administración anterior, cuatro años, ya llevamos prácticamente casi dos años de esta, más de dos años de esta, y el POT no sale. ¿Cuál es el inconveniente que tiene? ¿Cuál es la traba que tiene? ¿Qué falta para que Pereira tenga un plan de ordenamiento territorial ya en funcionamiento? Fermín, permítame, yo le complemento la pregunta, porque el último fue aprobado hace cuando, no, digamos, hace mucho tiempo. ¿2016? 2016, Fermín, llevamos un POT en Pereira ya de cinco, seis años, mientras que el de Dos Quebradas llevamos 20 años. Ah, no, sí, sí, claro, obviamente, pero se está discutiendo igualmente el POT en Pereira. Claro, entonces, simultáneamente se discuten, pero vuelvo y repito, el de Dos Quebradas llevamos 20 años sin aprobarlo, Pereira lleva seis años. ¿Cuál es la repercusión que tiene eso, o cómo rebota eso, que ustedes toman decisiones en Pereira y que en Dos Quebradas ni siquiera se toman decisiones, porque estamos ahí en stand-by? Pero eso sí, mientras tanto, se construye desordenadamente en Dos Quebradas, no hay una definición, no hay una vocación de destinación de uso de suelo que sea responsable. Digamos que Pereira ha sido mucho más responsable en esto, Pereira incluso ha recuperado zona rural que estaba destinada como zona suburbana, incluso urbana, y en el último POT del 2016 la recuperaron. Acá en Dos Quebradas está sucediendo todo lo contrario. Estamos apoderándonos de todo nuestro sector rural y lo estamos invadiendo de casas, lo estamos acabando prácticamente. Entonces quería preguntarle, y esa pregunta se la he hecho siempre que lo he entrevistado, y es, ¿dónde está nuestra condición de área metropolitana para que se articulen este tipo de temas? Total, en dos sentidos la respuesta. Fermín, la primera es esa. El plan de ordenamiento se aprueba en el año 2016 y tiene una vigencia de 12 años. Entonces, digamos que alrededor de eso se ha construido una especie de mito en el sentido de que se piensa que no hay POT, pero resulta que el POT es muy reciente. O sea, el POT está en la mitad de su vida funcional, digámoslo así. Lo que hicimos nosotros en el gobierno es hacer algo que nunca se había hecho, y es que en la mitad de un POT hiciéramos una revisión excepcional de corto plazo. ¿Para qué se hace? Se hace con el propósito de validar si lo que se dijo que se iba a hacer en 12 años se está cumpliendo o no. Entonces, claro, aquí hay que hacer una revisión de todos los componentes. Aquí tenemos que hablar de si esa visión de una ciudad de negocios, agroindustrial, turística, que potencia el campo, se está cumpliendo. Que si esas 191 obras viales que dijimos que íbamos a hacer en 12 años, las estamos haciendo. Que si esos 1.200 metros cuadrados de espacio público que le dan a un ciudadano individualmente o per cápita 15 metros de espacio público, como le dice la Organización Mundial de la Salud, debe tener mínimamente un ciudadano y que hoy tiene perdida en 2.6, nos da, lo estamos cumpliendo. Como estos muchos temas en materia ambiental, en materia de servicios públicos, lo que decía Germán, la expansión urbana. Entonces, lo primero que estamos haciendo es una evaluación, ya la tenemos hecha. Este mes estamos avanzando en la formulación de propuestas. Y yo creo que aquí es muy importante, no solamente para Pérez, no para los quebradas y todos los municipios, que la planificación cumpla tres objetivos puntuales, que es nuestra visión en este momento. Uno, que uno no puede planificar sin definir modelos de financiación. O sea, que usted quiere hacer 191 vías. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? ¿Cómo lo vamos a hacer? Dos, que tengamos indicadores que nos permitan medir, porque hay un dicho que dice, y sé que todos los pereiranos y los rizaraldenses, lo sabemos, y es que lo que no se controla no se mejora. Indicadores. Y tres, que digamos la verdad. Porque los planes de ordenamiento muchas veces se dijo, vamos a hacer esto, 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 y usted mira, lleno de proyectos los planes de ordenamiento. Pero cuando terminan los 12 años, revisa cuánto se cumplió y se cumple máximo. Mirense que en los 20 años de la ley de ordenamiento en Colombia, en un foro, se dijo que el que más cumplió era Bogotá, 24% de cumplimiento. Ay, qué barbaridad. Entonces no tiene sentido planear para no cumplir. Exacto, sí. Y es lo que vamos a decirle a la ciudad. Ahora, hay que resolver problemas. Y esa es nuestra idea. Entonces, básicamente el objetivo es, créeme, Germán, que no porque esté acá, y delante de todos los medios y los ciudadanos. Mire, lo que usted ha dicho tiene mucho sentido. Hay que articularla, la ciudad no es sola, la ciudad hay que articularla en lo metropolitano y en lo subregional. Nosotros contratamos el plan maestro logístico para Pereira. Y dijimos, vamos a revisar cómo Pereira tiene que articularse en una conversación permanente, pero con hechos concretos, con Cartago, con Dos Quebradas, y con más de 17 municipios del Comité de Integración Regional. Entonces Ulloa es importante, Alcalá es importante, ese corredor es un corredor turístico hacia el Quindío. Nosotros tenemos que mirar cómo funciona Pereira en el margen de una troncal muy importante de Bogotá, Armenia-Pereira, Pacífico 1, 2 y 3, la salida del mar de Antioquia hacia acá, el Valle del Cauca, porque es una ciudad que está conectada directamente con Buenaventura. Y fíjese que paradójicamente, problemas que son internos de movilidad, en cuellos de botella, los tenemos precisamente en las entradas de la ciudad. Entonces eso demuestra, digamos, que sí tenemos que hablar de conurbación, que tenemos que mirar cómo un viaducto no nos separa, sino que por el contrario nos une, y que por el contrario a lo que se pensaba antes, uno pensaba que la ciudad de Pereira se planificaba por un lado, dos quebradas por el otro, aquí nos tenemos que sentar todos, porque lo que pase aquí repercute allá, y lo que pase allá repercute aquí. Doctor Rosso, pero lo estoy escuchando hablar de la revisión, es decir, esos POT son aprobados por 12 años, pero digamos se pueden revisar, y esa revisión se lleva nuevamente al Consejo, o cuál es el procedimiento? Sí, el procedimiento es el mismo, como si fuera una revisión de 12 años, entonces nosotros vamos a ir al Consejo de Gobierno, tendremos que ir a la Corporación Autónoma Regional. Como hacer un control. Sí, ellos revisan, entonces la Corporación Autónoma va a revisar todo el tema componente ambiental. Es como aprobar otro POT. Como aprobar otro POT. Sobre el ya existente. Exacto, lo único es que la revisión de corto plazo, se supone no puede revisar todos los componentes de una de largo, por ejemplo, los usos del suelo, con eso hay que tener mucho cuidado, porque entonces usted estaría dándole una inseguridad jurídica al municipio. Claro. Esto es que cada cuatro años le cambien los usos del suelo al municipio. Sí, sería gravísimo. Es gravísimo. En algunos casos, pues podría ser aceptado por la dinámica que va cobrando el desarrollo de la ciudad. De las políticas públicas que se tratan en una Secretaría de Planeación, ¿cuáles son las más importantes? Y concretamente, ¿cómo ha avanzado esas políticas públicas en las cuales están ustedes desempeñados? Muchas gracias por la pregunta. Es un tema muy importante y estratégico para la administración, para el gobierno y para la ciudad. Más de 16 políticas públicas estamos trabajando simultáneamente y estamos desarrollando cuatro adicionales. Pero ahí avanza, no es solamente el plan de desarrollo, sino que estamos puntualizando. Entonces, afrodescendencia, comunidades étnicas, salud sexual y reproductiva. La política pública de infancia y adolescencia es muy importante. Por todo lo que estamos viviendo, y lo que hablamos ahora es tramicrófonos, que tenemos que decirlo públicamente. Estamos muy preocupados con el problema de salud mental que se tiene en este momento. Entonces, esas políticas que están orientadas a la inversión social, al ser humano, ¿cierto? Tienen una mirada holística. Y esa mirada holística, donde el ser humano es el centro de todo para nosotros, es muy importante. Todas están orientadas, Fermina, a eso. Estamos trabajando en la política pública de vendedores informales. Queremos iniciarla este año. Estamos actualizando la política pública de competitividad e innovación. Permíteme, Yacy, y hacemos ahí un par en el tema del espacio público, de los informales. ¿Esa política qué trata? ¿Hacia dónde conlleva? Conciliar una tensión de derechos entre la ocupación del espacio público y el derecho al trabajo. Que es, en últimas, la posibilidad de caracterizar que el ciudadano que hoy está ocupando el espacio público está allí por algunas causas. La necesidad de tener un ingreso. Muchos tienen una familia hace más de 40 años, llevan ocupando el espacio público. Tienen un derecho que la Corte Constitucional ha reconocido, que es el principio de confianza legítima, donde parte de la buena fe, digamos, diciendo, yo tengo que trabajar y tengo que subsistir. Y nosotros miramos muchas variables, digamos, o varios componentes para mirar cómo lo resolvemos. Entonces, en últimas, es trabajar de la mano de los vendedores, trabajar de la mano de la ciudadanía, del sector privado también, que tiene una corresponsabilidad, digamos, en este ejercicio. Y mirar cuáles son esas alternativas, esas rutas de atención, de reubicación, de relocalización, que permitan ir despejando también el espacio, pero también en unas condiciones dignas. Además, porque eso ya está reglamentado. Entonces, los municipios, ya se ha escrito una ley, Fermín, y esa ley le dice a los municipios, venga, usted no puede llegar y tirar gas de lacrimógenos de un día para otro y sacar a la gente. Usted tiene que dar una oferta social. Y esa oferta social está orientada a reconocer el problema de raíz, no de manera conjuntural. Es conciliar dos artículos de la Constitución. El 82 que nos habla del derecho a la protección del espacio público, pero el artículo 25 nos habla del derecho al trabajo. Ahí hay una... Es conciliar de esos dos artículos de la Constitución. Todos dos son bien importantes, pero hay que ponerlos a funcionar. Yo he mencionado mucho, y eso lo dice como alcalde, un buen ejemplo que tenemos acá en Dos Quebradas. Ustedes ven ahí en Postobón, en esa vía principal de Postobón, ustedes ven unos puestos ahí. Ese es el mejor ejemplo de la conciliación de esos dos artículos, porque se da el derecho al trabajo, la gente puede trabajar, pero también se respeta el espacio público porque quedó una margen para el peatón, para que pueda transitar y no tenga que transitar por la vía pública. Ese es un buen ejemplo. Muy buen ejemplo, además, por una razón, porque yo creo que los caminos que siempre hemos conocido desde los gobiernos es la legalidad. Nosotros hablamos mucho de legalidad, pero muy poco de legitimidad. Y yo creo que la legitimidad está relacionada es con construyamos conjuntamente. O sea, las políticas públicas no se formulan desde un escritorio. Es necesario sentarse a hablar con los beneficiarios y con los directamente implicados. Eso permite este tipo de acuerdos. Hagamos lo que hace Yamida, Mad, en su noticiero. Esta entrevista hay que continuarla, Jessy, porque son muchos los temas que usted está manejando. Pero finalmente, y yo creo, Álvaro, que la semana entrante o a la otra semana, usted que es el que nos ayuda a coordinar acá lo del informativo, porque hay otros temas que hay que abordar. Y que la Secretaría de Planeación maneja muchos temas. Digamos que es una de las principales estructuras del municipio, de la administración municipal. Claro, que cuando él habla de la consecución de esos recursos de más de un millón de pesos, esos tienen que estar articulados con la Secretaría de Hacienda, que en sí es la que recauda esa plata, pero es planeación, viendo cómo esos dineros se gastan bien y cómo se prioriza el gasto, que yo creo que es lo que tiene que tener en cuenta un alcalde, un gobernador y un presidente de la República. La priorización, la racionalización del gasto que apunte a intentar minimizar un poco esa problemática que a veces es tan grande, pero que hay que irla reduciendo. Hay que irla reduciendo. Pero finalmente quisiera que nos hablara del parque de los estudiantes, que ese es un tema que me parece bien importante. Sí, decía ahora Germán que para la recomendación internacional es que cada ciudadano debe tener 15 metros de espacio público internacional, pero Pereira pasó del 1.6 al 2.6. Estamos muy quedados. Estamos muy quedados. Todavía muy quedados. Pero es una de las ciudades que tiene más. ¿Cómo están las otras? ¿Cómo están las otras? Entonces nosotros ya tenemos totalmente identificada en la ciudad cuáles son esas comunas y corregimientos que tienen menos espacio público que otras. Acá hay dos retos, Germán. Cualificar el que existe, o sea, dotarlo mejor. Y dos, construir un nuevo espacio público. Entonces estamos trabajando en cuatro parques. Uno, los estudiantes que ya se hizo. Muy bonito por usted. Quedó muy bonito. Además que tiene una dinámica muy simbólica. Es la puerta de entrada del salado de Conzotá. Invitamos a todo el mundo a que vaya. Y la idea suya ya la estamos trabajando de hacer un parque que tenga QR para que la gente vaya a un enlace, como lo hizo Marisales, que alguna vez me lo dijo. Y eso lo estamos trabajando. Guadalupe Zapata lo estamos mejorando. El Parque El Oso. Y estamos pensando hacer un nuevo parque que tomamos la decisión ayer de mirar. Con los recursos, o no, sin menos, no cobrando más impuestos. Es haciendo una buena gestión de los recursos urbanos. O sea, lo que se recauda por concepto del urbanismo, lo estamos invirtiendo en. Y hay uno muy importante que quiero mencionar, que son los proyectos estratégicos. Le estamos trabajando al proceso del malecón del río Tun. Por eso sí le acepto la invitación. Porque hay mucho por hablar. Qué buena promesa del alcalde. Y que por efecto de la pandemia, pues tuvo que plantear que ese proyecto de pronto se podía aplazar. Pero pese a ese plazamiento que el alcalde de Mayo anunció en su momento, repito, por efecto de la pandemia, van a reanudar ese proyecto. Totalmente. Además, porque ya hemos visto la historia. En 1929, primer deslizamiento, segundo deslizamiento en el 70, 50 y punta. Y ahora, con pérdidas de vidas, que es lo que más nos angustia. Entonces, aquí hay un proceso muy social. Y es que nosotros no lo estamos imaginando solamente por la estética de la ciudad. Sino que tiene un componente ambiental y especialmente social. Y es privilegiar la vida humana. Pero también estamos diseñando, desde la Secretaría Competitiva, debo decir mis compañeros, porque no es solamente planeación, ni más faltaba. Cerro Canceles, 360. Estamos facilitando con la Universidad Tecnológica que impulsemos el tema del salado de Conzotá. Estamos trabajando de la mano de un estudio de perspectiva para sacar adelante lo del Batallón San Mateo. Entonces, un gran cinturón verde en la ciudad, que se articule. En el POT estamos incluyendo corredores biológicos. La ciudad tiene un paisaje espectacular. Y todos estos corredores que había pensado la academia, lo estamos incluyendo. Déjale ese pedacito del discurso ahí a nuestro próximo invitado, que es el Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, al doctor, a su colega de gabinete, Mario León. Con él vamos a abordar también esos temas. Por eso le digo que le deje un pedazo del discurso a él. Bueno, a lo mejor agradecida, Armando Rosso, por el Secretario de Autonación de Pereira. Pero muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Un feliz fin de semana. A ustedes muchas gracias. Un saludo para todos los pereiranos y que tengan todos los rizaraldes. Es un excelente fin de semana.